Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la modernización de nuestros F-16. Espero que les guste. Hace pocos días se ha confirmado la adjudicación de un contrato para la modernización de los F-16 AM-BM-MLU de la Fuerza Aérea de Chile a la compañía estadounidense Lockheed Martin por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por un monto de 177 millones de dólares. Dicha modernización corresponde a la versión M6.6. Estos trabajos se realizarán en Fort Worth, Texas, Greenville, Carolina del Sur y en Chile se espera que concluyan para el 30 de noviembre del 2032. Sin duda amigos que esto es una gran noticia que viene a corroborar la modernización de nuestros F-16 que hemos estado anunciando hace ya unos años, la que había sido pospuesta por la pandemia ya que debía haber comenzado en el año 2020, considerando que desde el 23 de julio de ese año que está autorizada la transferencia a nuestro país de los equipos y servicios necesarios para esta modernización. Ahora bien, ¿en qué consistirá esta modernización a la que estarán afectos los F-16 MLU? Podemos dilucidar tomando en cuenta la versión M6.6 que ha sido anunciada, la que a decir verdad en la actualidad no existe, ya que existe el M6.5 y la M7 y M7.2. Por lo tanto, esta versión será un intermedio entre ambas creada especialmente para la Fuerza Aérea de Chile. En la actualidad los F-16 MLU AM BM chilenos son de las versiones M2, en este caso los del grupo de aviación número 8, y M4 los del grupo de aviación número 7. La versión M6.5 y M7.2 fue concebida para los F-16 de los bloques más antiguos de los Estados Unidos, además de los países usuarios de F-16 en Europa, con el fin de poder prolongar la vida de estos aviones. Dentro de los cambios que deberán recibir los F-16 chilenos para llegar a este estándar, debemos contar los siguientes. Integración de nuevas armas, dejándolos compatibles con misiles como el AIM-120D AMRAAM, además del AIM-9X Sidewinder, el sistema MIDS JTRS LIM-16, cascos JH MCS segundos, radios ARC-238, sistemas IFF-AN APX-126, además de un sistema GPS INS integrado LN-260. Lo bueno amigo de esta modernización es que le permitirá homologar a los F-16 MLU chilenos, dejándolos a la vanguardia de la región y muy superiores a los medios de combate de los países vecinos, como los Mirage 2000 del Perú o los posibles F-16 que podría recibir Argentina, aun cuando hubiese sido muy recomendable poder pasarlos a la última versión de modernización de los F-16, la que es conocida como habíamos mencionado como M7.2 o coloquialmente llamada como Viper, la que como hemos mencionado en otros videos incorpora el potente radar AESA AN-APG-83 SABR, que es el más moderno en la actualidad disponible para los F-16, por otro lado queda la interrogante de cuándo podrían ser modernizados los restantes 10 F-16 CD Block 50M, con los que dispone la institución en el grupo de aviación número 3 en la ciudad de Iquique. Rescatando amigos, lo positivo de esta noticia es que al menos ya sabemos que está en marcha la modernización del grueso de la flota de F-16, siendo estos los F-16 AMBM MLU de los grupos de aviación número 7 y número 8 dependientes de la 5ª Brigada Aérea. A medida que tengamos más información, se las iré compartiendo. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la modernización de los F-16 Chilenos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!